Durante la semana anterior el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón atendió tres incendios bastante importantes en el cantón. El último fue atendido el pasado sábado, un incendio que se generó en una estructura de unos 80 metros cuadrados de madera. La bodega se encontraba detrás de una vivienda y cuando llegaron a algún lugar por materiales de construcción ya estaba comprometida al 100%. Las causas no se pueden determinar. A nuestra llegada ya estaba completamente incomprometida, eso 100% la estructura. Las causas que lo ocasionaron no se pueden determinar. Ya se le dio las recomendaciones pertinentes a los dueños de la propiedad. Gracias a Dios no hay nadie con afectaciones, solo daños materiales. Bueno, Gustavo, pero vimos también que se hizo un desplazamiento bastante importante de ustedes. Sí, había la entrada, como pueden ver, no es acceso para las unidades. Tenemos que hacer un tendido de aproximadamente unos 50 metros para poder accesar a la vivienda. Pero también tuvieron que atender otros hechos. El martes 6 de marzo en la tarde se desplazaron hasta Peñas Blancas, donde un incendio afectó una estructura de 1.200 metros cuadrados, una bodega de 600 metros cuadrados que resultó con daños en 90 metros cuadrados y 36.000 gallinas calcinadas. Asimismo, el sábado 10 de marzo atendieron un incendio en una vivienda en calle Licho, en Villaligia. Aquí la estructura de unos 80 metros cuadrados fue consumida en su totalidad por las llamas. Las causas de determinar qué es, qué ocasionan o cuál es el motivo de que se dan, es simple y sencillamente una coincidencia. Puede ser tal vez la época seca, pero como le dije, puede ser una coincidencia. En esta semana ya hemos tenido tres incendios importantes en la zona, los cuales, gracias a Dios, lo hemos atendido de forma satisfactoria por parte de los compañeros del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedo. Para este tipo de incidentes, el Cuerpo de Bomberos cuenta con los funcionarios permanentes y también voluntarios. Sí, gracias a Dios, ahorita contamos tal vez con personal permanente y gracias a Dios también con el apoyo que tenemos de los compañeros voluntarios. Es muy sumamente importante que el día de hoy, bueno, habían varios compañeros prestando servicio, aparte de los que llegaron a colaborarnos durante el incidente. Cabe indicar que en ninguna de esas situaciones se vieron afectadas personas. En esta época también son muy frecuentes los incendios en los charrales, por lo que piden a la población estar atentos ante cualquier eventualidad.